Dragonautas, acompáñanos a conocer la receta definitiva de la discada. Un platillo muy duranguense que prepararemos gracias a sus consejos. Bienvenidos sean todos al recetario de donde comer. Necesitaremos un tradicional disco, en el cual pondremos una cucharada de manteca de cerdo a derretir. Eso le añadirá mucho sabor. Picamos 300 gramos de tocino y lo ponemos a freír. Cuando esté listo lo separamos. Luego añadimos medio kilo de chorizo, esto le dará sabor y color a todos los siguientes ingredientes. Dejamos que se fría y lo separamos, lo más lejos del calor para evitar que se queme. Picamos la carne, usamos medio kilo de pulpa de res y medio kilo de pierna de cerdo. Ponemos la carne de cerdo al disco, puesto que es la carne que más tarda en cocinarse. Salamos un poco y de nuevo cuando esté listo, separamos. Lo mismo haremos con la pulpa de res. Picamos las carnes frías, 250 gramos de jamón y 250 de salchichas. Las dejamos freír en el disco. Y cuando esté listo, será momento de revolver los ingredientes. Picamos 4 manojos de cebolla cambray, 3 tomates y añadimos al guiso. Ahora los chiles que tú gustes. Nosotros le pusimos chile caribe y jalapeño. Los incorporamos enteros para servir aparte. Añadimos jugo sazonador y salsa inglesa. Revolvemos y dejamos que todo se incorpore. Y llegó el momento especial. Añadimos un poco de cerveza y justo antes de apagar el fuego, ponemos un poco de cilantro. Y por supuesto, queso al gusto. Dejaremos reposar unos minutos. Haremos unos taquitos. Calentamos unas tortillas. Un poco de aguacate y listo para comer. Si te gustó esta receta, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a cocinar y a conocer la mejor comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Este fue el recetario de Donde Comer. Nos vemos hasta la próxima.